muchachos ya les coloco los vídeos de apoyo pero quisiera aclararles algo rápidamente tengo la información de una fuente muy confiable pero bastante de una moto que llegó a colombia de 100 centímetros cúbicos de una marca japonesa esa moto ya está en planta algunas unidades ya están ensambladas para sus pruebas en ese lugar y posteriormente a las calles hacer sus respectivas pruebas también qué información tengo lo primero que es una moto de 100 centímetros cúbicos lo segundo que es una moto sencilla básica no es nada del otro mundo es una moto con rines de aspas frenos de tambor que viene de la india y en sus calcomanías dice cv 100 por lo cual estamos hablando de la marca honda sería la honda cv 100 por ahí tenemos una fecha tentativa de su lanzamiento o de su llegada a los puntos de venta y un precio estimado para que estemos atentos a este contenido muchachos amigos cabe aclarar que no tengo la información de la ficha técnica pero con esa descripción y cilindrada la única moto de 100 centímetros cúbicos que hay en la india es la nueva shine 100 lanzada a comienzos de 2023 me informaron que es el mismo diseño de la shine 100 pero viene con parrilla algo parecido como lo tiene la dream cd 110 de la india y me reiteraron que es una moto de 100 centímetros cúbicos es más de esta línea shine hay una moto de 125 centímetros cúbicos con freno de disco adelante atrás freno de tambor y tablero semi digital y llegó a nicaragua como la honda cv 125 f shine una moto que tiene un fiel seguidor del canal el señor eric ortiz de nicaragua el cual envió un cordial saludo y nos compartió este corto vídeo de su motocicleta que tiene algunos accesorios colocados por parte de él y si a la shine 125 le colocaron las letras cv porque no con su hermana menor la shine 100 por esa razón vamos a mirar las características ciclomecánicas de la shine 100 lo cual sería la cv 100 su precio estimado y posible fecha para verla en los puntos de venta recordemos que en este momento o por lo menos en colombia las marcas japonesas en sus motos de trabajo urbanas o entrada no cuentan con motos de 100 centímetros cúbicos en suzuki tenemos la x4 que es un motor de 113 centímetros cúbicos en yamaha tenemos la y cz 110 y en este momento la honda cuenta con la cv 125 f como moto de entrada en esta categoría y qué importancia tiene una moto de 100 centímetros cúbicos en colombia amigos el precio del soa o seguro obligatorio para los que nos ven en otros países ya que una moto en colombia entre los 100 y 200 centímetros cúbicos mecánicos no centímetros cúbicos comerciales que muy diferente paga un soa mayor comparado a las motos de menos de 100 centímetros cúbicos y por ese detalle hay personas que buscan otras opciones que sean de menos de 100 centímetros cúbicos reales como la tvs 100 sport la eco deluxe de giro y para el caso de la boxer 100 esta es una moto de 102 centímetros cúbicos reales y por ese detalle paga el soa como si fuera una 125 pero aún así la moto se vende bien y en estos momentos tenemos una incertidumbre acá en colombia amigos míos de otros países es con los precios del soa para el 2024 el tema del peaje para las motos y más impuestos que le quieren colocar a las motocicletas como si los motociclistas fuéramos los que tuviéramos más dinero sin contar el aumento de la gasolina como que me estoy desviando del tema sigamos con el tema principal que es de la cv 100 en esta cv 100 o la shine 100 encontramos una moto básica sencilla ideal como primera moto moto para trabajo moto para el día a día una moto para estudiantes algo que no requiera muchos costos de mantenimiento bajo consumo de combustible y un soa más barato no económico más baratos muy diferentes dos términos en esta moto tenemos un peso de 99 kilos en orden de marcha con todos sus líquidos lista para funcionar es una moto muy liviana altura del asiento 786 milímetros no es una moto alta la iluminación totalmente convencional capacidad de combustible en 9 litros 1 2.3 galones su autonomía en promedio dependiendo de las condiciones que se presenten está por los 256 kilómetros por galón su tablero amigos análogo con información básica como nivel de combustible odómetro velocímetro no tiene indicador de marchas su arranque es eléctrico y de pedal en la parte de ciclo tenemos un chasis tipo diamante adelante de suspensión convencional atrás doble amortiguador llantas de la marca mrf con cámara montadas en rines de aspas de 17 pulgadas adelante 2.75 17 y atrás 3.0 17 como se lo mencioné anteriormente son frenos de tambor adelante 130 milímetros y atrás 110 milímetros y en la india esta moto cuenta con sistema de frenos combinados esperemos que la cv 100 también los tenga antes de continuar amigos como siempre invito a las personas que llegan por primera vez a este canal a suscribirse es totalmente gratis y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos vídeos amigos en su motor tenemos una cilindrada de 98.98 centímetros cúbicos dos válvulas su hc refrigerado por aire para el caso de la india que son tan exigentes en sus normativas ambientales esta moto cuenta con inyección electrónica y sensor en el soporte lateral con apagado de motor acá y por obvias razones llegaría con carburador y sin ese sensor su transmisión en mecánica de cuatro velocidades lo que me deja pensando un poco es la relación de compresión que es de 10 a 1 pues vamos a ver cómo llega esta moto acá o como la presentan dentro de poco su potencia 7.28 caballos a 7500 revoluciones y un par motor de 8.05 newton metro a 5000 revoluciones números que están de acuerdo a su cilindrada su velocidad máxima con buena exigencia podría llegar a los 100 kilómetros por hora esto es una moto urbana de ciudad no es para correr ahora pasemos a su precio tentativo analizando los precios en motos entre los 100 y 110 centímetros cúbicos ronda entre los 4 millones 900 mil pesos y los 6 millones 600 mil pesos colombianos que sería la yamaha ys z 110 sin costos de matrícula ni soat el precio estimado que yo le doy de esta onda cv 100 estaría entre los 6 millones y 6 millones 500 mil pesos no creo ni por el verraco que esta moto llegue por debajo de los 6 millones de pesos porque todos sabemos que onda no maneja precios muy económicos y más que todo una moto nueva ya con el tiempo si las motos no se venden así les bajan de precio y por encima de los 6 millones 500 mil pesos ya sería demasiado costosa y estaría muy cerca al precio de la cv 110 perdón a la cv 125 f eso es como una 110 cierto que al día de hoy está a 7 millones 100 mil pesos colombianos la fecha estimada para ver esta moto en vitrinas sería para el primer trimestre del año 2024 si todo sale bien no si no hay cambios última hora lo importante es que es una moto de 100 centímetros cúbicos sería una buena opción en esta cilindrada y más que todas las personas que les guste la marca onda me gustaría saber sus opiniones en los comentarios sobre la incorporación de esta moto de 100 centímetros cúbicos por parte de onda y otra pregunta ustedes creen que marcas como yamaha o suzuki deberían hacer lo mismo si o no amigos los leo en los comentarios no olviden dejar su like compartir ese contenido que me ayuda muchísimo amigos míos les agradezco por su tiempo mi nombre es oscar del canal red motos hasta la próxima bendiciones